Estas imágenes corresponden a la secundaria Francisco Javier Mina, número 63, que se ubica sobre la avenida Guerra de Reforma en la colonia Leyes de Reforma, tercera sección, aquí en la alcaldía Ixtapalapa. Y es que padres de familia están preocupados por un mensaje que apareció en redes sociales, donde se amenaza de que habrá una balacera en este plantel. En redes sociales se dio la noticia de que iba a haber una balacera, los papás empezaron a alertarlo en los grupos, muchos no se enteraron, y otros están aquí desde temprano, pidiendo el apoyo de las autoridades, porque a veces el director la verdad es que no hace nada, pues que él se queda en el toque a lo que digan las autoridades. Este grupo de padres de familia exigen que se aplique el programa de mochila segura de forma permanente en este plantel. Los estudiantes, algunos decidieron retirarse el día de hoy, otros más tomaron clases. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.